Es cambiar el mundo tan solo en un instante. Con una convocatoria muy linda llevada a cabo en el Salón de Fiestas Castillo Mágico, la Fundación Flexer, que trabaja en pos de lograr una mejor calidad de vida a pequeños pacientes oncológicos, despidió el año a lo grande. En la oportunidad, los chicos pudieron disfrutar de animación, sorpresas, tortas y mucha diversión. Apagaron además las velitas los cumpleaños de los meses de septiembre, octubre y noviembre y se entregaron a todos los niños presentes regalitos por Navidad. Este evento se realiza en el marco del programa de recreación y contención que la Fundación viene realizando desde hace más de dos años en la ciudad de Corrientes. La Fundación Flexer, de ayuda al niño con cáncer, es una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la calidad de vida del niño enfermo, promoviendo el acceso al tratamiento adecuado en tiempo y forma y brindando al niño y su familia las mejores condiciones de soporte y cuidado. Cuenta con seis sedes y en Corrientes asiste mensualmente alrededor de 100 niños con servicios de orientación y asesoramiento, entrega de material bibliográfico, recreación y contención, además de provisión de medicamentos. Cambiar el mundo, empieza por ti. Si se...